Si vamos a jugar, voy a necesitar un cambio ¿Por qué estás tan serio? Dime, ¿por qué tan serio? Rostro taciturno, me topé con el sentido de la lógica y lo até Junto a bidones de gasolina, y aún no sé el por qué Si me interrogan mentiré, diré que sufro un puto trauma Yo rompo las normas, violo el protocolo, me incorporo a tu sociedad Que está llena de mongolos, discolos, monoshaubolo Sobre el nido del cuco, tengo un truco Mira el boli como fluye sobre un folio, sin errores El sentido común está entre bastidores, oculto, no lo culpo Solo escupo ante su púlpito, yo soy el lado oscuro De cada mente obtusa, el que abusa de la suerte Sin planificar su vida, fe en la fuerza de la fonética Más enfermiza, empatiza con el caos, simplifica la ecuación del monoshaub Te ofrezco un pase VIP a vallín clan Si te dejas arrastrar por la marea, no podrás ni entrar Tengo por norma general, días grises Yo, sin previo aviso, ya reíces, volverlos felices Buscar matices, escuchar lo que me dices Observar como cae la lluvia y deja cicatrices en la calle Busca el detalle que te congratule Un simple rayo de sol para que nos ilumine en el camino Happy one Bienvenido a mi odisea, sea quien sea el que me espera Pues que espere, las verdades duelen Mentiras huelen, pueden destruir tu espíritu Soy un ser errático, aunque practico Practico mi flow como Greg Knoll En la cresta de la ola, ya la hora Días grises, los transformo en metáforas De un mundo gris, morro que enfermo lejos de estar sano No llamo, no responde Puede ser que pierda el norte Cuando encuentre la salida, poco habrá que importe Diles que, como el influjo de la luna Te atrapé Que diabete alias Y no me has decepcionado Yo sé la verdad No hay vuelta atrás Lo has cambiado todo Para siempre Que peligro De dos Ola Ola No hay Covid